La verdad que en nombre de un señor, en nombre de la Diosa, le agradecemos bastante por haber traído las medicinas que van a ayudar a mucha población que en verdad lo necesita. Como usted sabe, el Centro de Maternidad y María es una institución sin fina de lucro, que atendemos a pacientes que no tienen los recursos económicos necesarios para poder curarse. Yo estoy seguro que esto va a llegar a buenas manos y que va a tener la solución a su problema. Le agradezco por la sensibilidad que tiene usted hasta la población y creo que no sea ni la primera ni la última vez que venga por acá. Gracias. Para mí es una satisfacción poner un micro granito de verena. Gracias. Como le decía a la señorita, estas son medicinas de mi consultorio, pero lo importante es que son medicinas que van a servir para la gente que lo necesita. Y obviamente son medicinas, como les manifesté todas, de uso muy común, antirrespiratorios, dermatológicos, analgésicos, vitamínicos, problemas hepáticos, renales. Hay de las enfermedades más comunes. Y lo fundamental es que estas medicinas no están vencidas. Son de calidad y tienen fecha de vencimiento hasta 2015. O sea, no son medicinas que se entregan porque ya se vencieron o porque están por vencerse. Tienen para mucho rato y son de buena calidad. Y esperar que muchas personas contribuyan. Todos somos una sola familia, en Chimbote, en Nuevo Chimbote. Y apoyar esta gran campaña de su gran labor social que ustedes hacen. No va a pasar. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.